¡Suscríbete al canal! Si nos sumamos se notará un cambio Levanta la mano y saca la cartera Se va el efectivo, también la tarjeta Puedes ayudar donando lo que sea Una buena causa cruzando las fronteras Vamos a una playa, empezamos a limpiar Ayudemos a los perros a tener un buen hogar Ahora en adelante empezamos a donar Empezamos de inmediato, ojalá nos ayudar Ayuda a la gente que nos necesita Podemos hacer un cambio Súmate a echar una mano Ayuda a la gente que nos necesita Podemos hacer un cambio Súmate a echar una mano Existen miles de fundaciones, instituciones Que se dedican a ayudar y apoyar Sin recibir nada a cambio Sin recibir nada a cambio Ayuda a la gente que nos necesita Podemos hacer un cambio Súmate a echar una mano Súmate a echar una mano Súmate a echar una mano